Muy buenas a todos los fanáticos del fútbol y pues aquí les tengo una excelente noticia para los hinchas del Deportivo Cuenca. Pues tras una temporada muy dura en donde coquetearon con el descenso, los morlacos tienen una muy buena noticia para el 2021. Y es que su goleador, Diego Dorregaray, ha renovado su contrato con el cuadro morlaco por dos temporadas más. Dorregaray fue fundamental para la permanencia del Deportivo Cuenca, ya que en el 2020 jugó 23 partidos. Marcando 7 goles y dando una asistencia, por lo cual sin su aporte lo más probable era que el Cuenca hubiera descendido a la Serie B. Sin embargo eso no sucedió y pues esperemos que el Express Austral tenga un mejor rendimiento que el del año pasado en este 2021.